Bien, y llegó el momento que estábamos esperando, tenemos al señor Ariel Arrita acá en el estudio y quiero mostrar su disco, porque es lo que va a estar presentando, su último disco, yo lo canto hoy, lo presentan el sábado 30 en el Coliseo, así que el sábado 30 en el Coliseo lo van a poder escuchar en vivo, como nosotros ahora. Ariel, ¿qué te vas a cantar? Vamos a hacer un tango, bueno, van a estar todos en el Coliseo, sí, ya confirmaron todos. Vamos a hacer un tango que se llama Mala Suerte, que me va a traer buena suerte a mí para el Coliseo. Dele con la mala suerte. Dele. Se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente. Yo pensé, pa' mis adentro, puede que tengas razón, lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida, mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón. Y cerré fuerte los ojos y apuérete fuerte los labios, pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritarte un adiós. Y tranqueando despacito me fui al bar que está en la esquina, para ahogar con cuatro tragos lo que pudo ser tu amor. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir a mí. Me tira la farra, el café, la muchachada, y donde hay una milonga yo no puedo estar sin ir. Bien sabés cómo yo he sido, bien sabés cómo he pensado. De mis locas inquietudes, de mi afán de callejear, mala suerte si hoy te pierdo, mala suerte si ando solo. El culpable soy de todo ya que no puedo cambiar. Porque yo sé que mi vida no es una vida modelo, porque el que tiene un cariño al cariño se ha de dar. Y yo soy como el gilguero que aún estando en jaula de oro, en su canto llora siempre su deseo de volar. He tenido mala suerte, pero hablando francamente, yo te estoy agradecido, has sido novia y mujer. Si la vida de apurarme con rigor es algún día, ya podés estar segura que de vos me acordaré. Esta es la parte sensible, ¿no? Y mentira también. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo. Porque nací calavera y así me habré de morir a mí. Me tira la farra, el café, la muchachada. Y donde hay una milonga yo no puedo estar sin ir. Bien sabes cómo yo he sido, bien sabes cómo he pensado. De mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte, si te pierdo. Mala suerte, si ando solo. El culpable soy de todo ya que no puedo cambiar. ¡Bravo! ¡Bravo, Ardín! ¡Qué grande, qué! ¡Bestia! ¡Qué animal! Bueno, vamos a hacer un corte rápido y ya venimos. ¡Bravo, Ardín! ¿Querés saber cómo podés tramitar tu jubilación? Te cuento. Te tomás unos buenos mates y opcional, si te gustan, unos ricos bicochitos de grasa. No necesitas más que esto. Es serio. Porque ahora tenés mi ANSES. Una nueva sección online dentro de la página de ANSES para que puedas, entre otras cosas, tramitar tu jubilación de manera gratuita. No solo podrás acceder y consultar toda la información online, sino que podrás realizar el seguimiento de trámites de forma rápida, segura y gratis, sin pagar gestores. Lo que le da una mayor transparencia. Desde la web o en las oficinas de ANSES, estamos para asesorarte. Ingresá en www.anses.gov.ar Hacé clic en mi ANSES y cuida lo que vos lograste. Lo que te pertenece. ANSES. Con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. ANSES. 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 ANSES.